Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez La miliuna noche es que pase contigo La luna nos unió y tú y yo supimos volar La miliuna noche es que pase contigo La luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar Por dejar asomarse a los celos en tu espejo Tu mirada vacía, tu costumbre de huir Mi forma de amar, siempre a medias, siempre loca, siempre a desviento Tenía que acabar con alguno de los dos La miliuna noche es que pase contigo La luna nos unió y ni tú y yo supimos volar La miliuna noche es que pase contigo La miliuna noche es que pase contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La miliuna noche es que pase contigo 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 Gracias.